¿Por qué las películas Joker llevan el nombre de Joker? Si Arthur Fleck, el personaje de Joaquin Phoenix, no es el Joker. Cada año salen una o dos películas controvertidas, divisorias o definitivamente con la capacidad de unir a todos en un solo sentir. En 2019 la película más polémica fue Joker, y en lo que va de 2024 lo es su secuela, aunque por motivos diferentes. La primera tuvo bastante aceptación del público, la segunda ya se proyecta como un fracaso, y el rechazo de la crítica es casi unánime. Adam Graham, de las noticias de Detroit, dice de forma muy creativa que como un payaso que toca una canción triste, este Joker es un verdadero fastidio. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo, ya que pienso que la película no es mala, todavía no sé si decir si es buena, significa que debo verla una segunda vez para decidir si me parece mediocre. Pero por ahora, personalmente me gustó bastante, pero ese no es el tema aquí. El tema es que la película no llenó las expectativas, e incluso está siendo considerada la peor película del año. Mientras tanto, la confusión alrededor de la película se incrementa con cada análisis, crítica y opinión, haciendo que una hoguera se convierta en un inmenso infierno. Pero vamos por partes. ¿Por qué se llama Joker? Una de las cosas más controvertidas de esta película es directamente su nombre y los elementos del universo de Batman. Esta es quizás la controversia más comprensible, ya que crea la idea de que las películas van a tratar sobre el Joker de los cómics, pero no lo hace. Joker es un ¿qué pasaría si? en el que algunos elementos de Batman existen en otro lugar, de un modo bastante diferente, y sin Batman. ¿Por qué? Pues porque yo soy Batman. Se puede sospechar que Warner aprovecha su autoridad sobre la marca para usar su nombre y así hacer más llamativa su película sobre un personaje original. Es decir, que podemos sospechar que Warner usa un nombre conocido para así sacarle más dinero a un personaje desconocido. Pero del mismo modo podemos sospechar que a los creativos se les ocurrió genuina y honestamente un abordaje diferente de los personajes conocidos. Y lo sé, se siente como una traición que Warner usa el nombre del Joker para una historia que en sí misma no tiene mucho que ver con el Joker. Y si bien este sentimiento es real y comprensible, al mismo tiempo no es extraño en el ámbito creativo que se tome el nombre y apenas algunos elementos de una historia conocida para relatar algo que aparentemente nada que ver. Por ejemplo, había una serie española llamada Cuéntame un Cuento en la que se tomaban elementos de los cuentos de hadas para contar historias ambientadas en el mundo moderno. En el capítulo sobre los tres cerditos y el lobo no vemos nunca a los tres cerditos ni al lobo sino a tres ladrones que usan máscaras de cerdos en sus atracos y un tipo que quiere vengar a su esposa y se pone una máscara de lobo para no ser reconocido. El lobo de la caperucita tampoco es un lobo y así con cada personaje. Es lo que algunos llamamos relectura. Esto es una careta de lobo. ¿Qué es una relectura? Es tomar elementos de una historia para adaptarlos a otros contextos. De hecho, ahora mismo hay mucha gente haciendo algo parecido aunque menos serio y menos elaborado porque solo es un hobby o un meme y esto lo hacen con las inteligencias artificiales. Videos como Star Wars Rednet o Matrix Rednet o como se pronuncie, sirven como ejemplo. Ejemplos valurdos, pero a fin de cuenta, ejemplos. También hay películas de la infancia milenial como Romeo más Julieta con Leonardo DiCaprio donde los personajes de Shakespeare, Jack Spiari, son llevados al contexto de las pandillas modernas. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que cuando esto se hace queda bien siempre. Porque no, no siempre queda bien. De hecho, es una movida tan arriesgada que son pocas las veces en que funciona. Hay ocasiones en las que se hace de forma intencional y otras que resultan de los problemas internos de la producción. Uno de los ejemplos más nefastos es Dragon Ball Evolution. Hay toda una historia patética detrás. Pero de forma resumida, por pura negligencia, los personajes de Dragon Ball fueron puestos en un contexto de estudiantes de secundaria. Además, con un tono de romance. Sin embargo, aunque esta versión haya quedado horrible, insalvable e indefendible, no significa que más adelante alguien no pueda tomar elementos de Dragon Ball y ponerlos de manera magistral en un contexto de romance estudiantil. Claramente no sería un trabajo sencillo. Pero los seres humanos muchas veces logran lo que parece imposible. DC Comics, por su parte, se caracteriza por su tono oscuro y serio. Haciendo que sea difícil pensar en ver a sus personajes en situaciones cómicas o disparatadas. No obstante, Los Jóvenes Titanes en Acción es todo lo que DC no es. Y aún así, es una propuesta que supo sostenerse por varias temporadas. Y además sacó la canción del lado misterioso de la isla. ¿Qué más podemos pedirle, verdad? Bueno, es lo único que me gustó de esa serie. Pero no estoy diciendo que a ti no te pueda gustar. Y mucho menos estoy diciendo que es mala, porque en realidad no me dio tiempo de evaluarla. Simplemente no me atrajo. Y lo poco que veía en cartoon, en aquella época no me atrapaba. Pero bien, asimismo, alguien parece que tomó la idea de Dragon Ball Evolution y la adaptó a los personajes femeninos de DC Comics, llevando a la Mujer Maravilla junto a otros personajes, en sus versiones adolescentes, a la escuela secundaria. A mí personalmente no me gusta que saquen a los personajes de DC de su característica seriedad y tono adulto. Pero pongo estos ejemplos no porque me gusten, no porque crea que son buenas ideas, y no porque siquiera le tengan que gustar a alguien más. Los menciono porque sirven para ilustrar el concepto de relectura, o también reimaginación o reinterpretación. Y esto se puede hacer desde diferentes ángulos. Hay ejemplos en los que se mezclan géneros y universos, como en la obra Orgullo y Prejuicio y Zombies, donde la popular novela de Jane Austen se combina con una invasión de zombies. En Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, se mezclan hechos históricos con elementos sobrenaturales. En los cómics de Fables, los personajes de cuentos de hadas viven en el mundo moderno enfrentando problemas cotidianos. Y así sucesivamente ejemplos de esta práctica que no necesariamente te tienen que gustar, que no necesariamente te tienen que llamar la atención, y que no necesariamente te tiene que parecer una buena práctica. A mí personalmente me gusta bastante. Y aunque parezca increíble, hay muchísimas personas a las que les gusta este tipo de cosas. De lo contrario, la mitología nórdica convertida en extraterrestres súper avanzados, y además en un mundo súper moderno, no hubieran sido tan bien recibidas como eran sido las versiones de Marvel. Y es que si tomamos al Loki nórdico y lo comparamos con el del UCM o con el de Detective Místico, o bueno, vamos a incluir al Loki de la Máscara 2. Está bien, el de Chumasco y no Valkyria. Nos vamos a encontrar con que lo único que comparten son el nombre y algunos pequeños elementos. Dichos elementos son lo suficientemente distintivos como para que vayamos reconociendo al personaje. O mejor dicho, lo que quisieron hacer otros autores con ese personaje, tal como sucede con Joker, el cual ciertamente reconocemos, pero que al igual que con todos estos Lokis, el nombre y los elementos son una excusa para contar una historia completamente diferente. Tan diferentes que podríamos decir que no son el mismo personaje. Ahora, si nos fijamos en los resultados del universo de Todd Phillips, aunque la intención haya sido usar el nombre de Joker para vender otra cosa, notamos que sí termina siendo una relectura en toda la regla. Si nos gusta o no, es un punto aparte. Es normal que a algunos les guste y que a otros no les guste. De hecho, el Caballero Oscuro, que aunque le gusta a mucha gente, no le gusta a todo el mundo, también tiene elementos de relectura, al punto que lo que más reconocemos de los personajes de los cómics son algunos elementos y no a los personajes en sí mismos. Pues, si somos realmente honestos, no podemos decir que Joker, Ra's al Ghul o Bane son realmente los personajes que conocemos en los cómics y series animadas. Lo que hace Nolan, y de una manera que personalmente me atrae bastante, con esto no estoy diciendo que lo haga perfecto, es tomar elementos de esos universos y adaptarlos al contexto de sus películas. El Caballero Oscuro es la que más ha gustado, pero no es la más fiel a los cómics, ni la que cumplió con lo que la gente imaginaba. Esa película fue una completa sorpresa. Y es que en esa época, la gente ni siquiera confiaba en el casting. La única persona que confiaba de lleno en lo que hacía era Christopher Nolan, pues su propio hermano Jonathan Nolan, co-guionista de la película, no entendía semejantes decisiones. ¿Y ustedes creen que lo saben todo? Después de esos ejemplos, este es el punto. Joker podría gustarnos o no, hablo de la primera y de la segunda. Podría ser buena o no, podría fracasar o triunfar, lo que sea. Pero hay varias formas de justificar el uso de ese nombre, digo, de forma artística. El tema ético es cosa aparte, y todavía no lo podemos tratar porque no tenemos suficiente información. Es decir, nosotros no sabemos cuáles fueron las motivaciones de estas personas para usar este nombre. Y como no lo sabemos, no podemos hacer una valoración ética. Pero hay varias formas de justificar el uso de ese nombre, que dicho sea de paso no es un nombre propio, para contar una historia diferente en otro contexto, usando algunos elementos conocidos de DC Comics. En 2019, cuando se estrenó la película, era comprensible al 100% que todo el mundo se decepcione, al ver que la historia que se vendió como Joker y con el logo de DC, no es una historia sobre el Joker de DC, sino una reimaginación que apenas toma prestado algunos elementos. Y con algunos elementos, me refiero a una familia con el apellido Wayne que en realidad no se parece mucho a los Wayne de DC, un niño llamado Bruce Wayne que pierde a sus padres en un callejón, pero que no sabemos si de verdad eso lo convertiría en Batman, una ciudad más parecida a Nueva York llamada Gotham, sin que necesariamente represente los elementos distintivos de Gotham, un asilo llamado Arkham, que en realidad es un hospital que busca ser más realista, y un hombre maquillado de payaso cuyo maquillaje no se asemeja al maquillaje del Joker. Lo más cercano al Joker en su estética es el tinte para el cabello. Dicho de otro modo, todo el que se decepcionó con la primera película por no ser algo que refleje verdaderamente lo que los personajes de Batman's Sun, se pueden justificar con que la película promete en su título una cosa y entrega otra distinta. Con la secuela, la historia es otra. Si ya vimos que la primera película no es más que una reinvención, ya no hay como asombrarse de que la secuela siga siendo una reinvención usando un nombre conocido. Con esto, no justifico la decisión de usar el nombre de Joker. Es decir, defiendo la teoría detrás de este tipo de usos, pero no defiendo al 100% ni de forma específica el caso Joker, ya que ciertamente resulta confuso y no conocemos la ética detrás de esta elección. Lo que digo es que artísticamente no es inmoral usarlo y que este uso por casualidad o intención está cumpliendo con la idea de reinventar una historia. Tampoco estoy diciendo que sea la mejor reinvención del mundo ni nada por el estilo. Hay muchas cosas que no estoy diciendo y tengo que aclararlo varias veces porque realmente en el video anterior el mar de confusiones, amigos. Una mezcla de conceptos por todos lados y así, bueno, voy a tratar de responder algunos comentarios a ver cómo se aclara ese asunto. Por su parte, Todd Phillips dice que él diferencia a Joker de el Joker para subrayar la diferencia entre su personaje y la versión tradicional de los cómics. Y es que sí, efectivamente, el uso común en DC Comics no es Joker, sino The Joker, que traducido es El Guasón en lugar de Guasón. Una declaración parecida aunque indirecta hace Matt Riff al hacer todo lo opuesto con Batman y agregar el artículo de a The Batman. Y sí, ya sé que The Batman era el nombre original en los primeros cómics, pero dicho nombre fue olvidado por mucho tiempo y durante décadas hemos conocido al personaje como Batman, sin contar que el uso de The Batman en esta película no es exactamente el mismo que el de los cómics antiguos. Eso no significa que la película sea buena o que te tenga que gustar, tampoco significa que tienes que ir a verla, solo significa que en el caso de estos personajes, la ausencia o presencia del artículo D según la intención del autor puede marcar una gran diferencia. Sin más nada que decir me despido y te leo en los comentarios. ¡Gracias!